Hola Me gusta la obra por Siroé Moto con Telebelly y su canal comunitario saliendo de Siroé rumbo a la herencia de Ria en Cali Todo el mundo estamos aprendiendo lo mismo ¿Qué queremos? Si no lo pueden ver tanto hay otro punto que todo va a ser Vamos a caminar eso para que no se vuelva una buena suelta Tenemos dos cabores para llegar No, estamos apenas en el final de la noche ¿Van a buscar vos? Si Es como si hay una voz por la clave de la clave Creo que ya hay algo que hay que hacer ¿Van? Eso va a ser nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ahora le pedimos al volante ordenar la estructura receptiva porque hay dos reductores nuevos están bien la gente viene rápido es una vía que a la gente le hace mejor cuando por aquí por si no es a esa hora es un llamado urgente hay que ir a Brasil una estructura, lo otro localizamos por un segundo por decirte, te matthez te matth nose Gracias por ver el video.